¿Sabías que muchas especies de fauna requieren de madera en descomposición para su refugio o alimento? En el Gran Chicó se está innovando con varios proyectos piloto, incorporando trozos de madera en los jardines biodiversos, diseños para control de erosión y dejando troncos muertos en pie bajo criterios técnicos y de seguridad. Acércate y podrás encontrar escarabajos, abejas, arañas y más. ¡Gracias!